Muy bien, muy buenos días a todos y a todas. Se escucha bien al fondo, ¿verdad? En primer lugar, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Me permito quitarlos a todos. Hemos convocado desde el Partido Socialista esta reunión de trabajo, este encuentro de trabajo, para compartir con todos vosotros una reflexión sobre la situación del sector del turismo en nuestra ciudad y sobre las perspectivas que se abren para los próximos años. Como todos sabemos, nos encontramos a pocas semanas de unas elecciones municipales y autonómicas y desde el Partido Socialista en Elche estamos haciendo un trabajo que consiste fundamentalmente en entrar en contacto con los distintos sectores sociales, en este caso con vosotros, con la finalidad no sólo de exponeros nuestras pretensiones, no sólo de exponeros nuestros planteamientos, nuestra visión, sino también con la finalidad de escucharos, de recoger vuestras inquietudes, de recoger vuestros puntos de vista y, en definitiva, el sentimiento del sector. Por lo tanto, dicho de forma clara y llana, venimos a hablar, pero también venimos con la pretensión y con el interés de escucharos, de saber qué os preocupa, de saber qué consideráis que es necesario. Vamos a hacer dos intervenciones lo más breves posibles para daros la palabra. Yo quisiera hacer una reflexión previa y plantear, contextualizar nuestro planteamiento y nuestro enfoque sobre la actividad turística y sobre el sector. El proyecto político del Partido Socialista para la próxima legislatura, si conseguimos obtener la confianza mayoritaria de los ciudadanos para gobernar después del 24 de mayo, tiene una prioridad máxima, una prioridad fundamental que tiene que ver con el principal problema que tiene la ciudad. Y en ese sentido, nuestro primer objetivo es contribuir desde el Ayuntamiento a reactivar la economía en un nivel local y de esa forma favorecer la creación de empleo. No descubro nada, si digo que el principal problema que tiene no solo el país, la comunidad, también nuestra ciudad, es la grave situación de desempleo que existe, el grave problema que hay en cuanto a los jóvenes, el grave problema que tienen también los parados de la graduación mayores de 45 años. Y nosotros, los socialistas delche, consideramos que el papel que tiene que jugar el Ayuntamiento tiene que ser un papel activo, un papel dinámico, que llegue más allá de la mera administración de los recursos, de los impuestos que los ciudadanos ponen en manos del Ayuntamiento. Por lo tanto, consideramos que el Ayuntamiento tiene que tener un papel activo y dinámico en ese objetivo de la reactivación económica que tiene como finalidad fundamental la creación de empleo. Y en ese sentido, en nuestro diagnóstico de cuál es la situación de la ciudad en este momento, yo creo que todos hay un consenso en que tanto, digamos que la ciudad tiene varios motores económicos, el calzado va razonablemente bien, la agricultura, que es un sector que perdió fuelle hace unos años, ha recuperado, se ha convertido en un sector estratégico, también va razonablemente bien, el comercio está muy ligado al consumo y está haciendo equilibrios, pero consideramos fundamental en nuestro diagnóstico, consideramos fundamental impulsar dos sectores. Hoy hablaremos de uno de ellos, impulsar el turismo y el otro sector que consideramos que es necesario impulsar y apoyar desde las administraciones públicas, es la reactivación de la construcción, especialmente lo que tiene que ver con la rehabilitación urbana y de la vivienda. Por lo tanto, dentro de nuestro esquema y planteamiento económico, consideramos fundamental impulsar el sector turismo como una forma de contribuir a la reactivación económica y del empleo en nuestra ciudad. En relación con eso, yo quisiera hacer una doble reflexión, por una parte, consideramos que estamos en un momento y en un entorno inmejorable para que el turismo cobre un mayor protagonismo en la economía local. Hay muchas razones, pero en cualquier caso, estamos en un entorno, España y la comunidad valenciana, en la que el turismo es un motor fundamental de nuestra economía, de la regional y la nacional. Los datos del último año son extraordinariamente positivos o son muy positivos en cuanto al número de turistas, en cuanto a la contribución al Producto Interior Bruto. En la comunidad valenciana, del mismo modo, hay un reflejo de esos buenos datos turísticos. El sector turístico está creciendo más desde 2009 de una forma continuada que el resto de la economía, tiene un comportamiento, crece más que otros sectores de la economía y al mismo tiempo las perspectivas para los próximos años es que ese comportamiento siga siendo mejor que la media de la economía, por lo tanto, hay buenas previsiones y además, segunda cuestión importante, no solo estamos en un buen entorno económico, sino que nosotros consideramos, lo hemos dicho siempre, nosotros consideramos que Elche tiene un valioso conjunto de recursos turísticos, tenemos, en definitiva, un gran atractivo turístico que nos otorga, como ciudad, como producto turístico, nos otorga un importante potencial. No voy a hacer extensa la lista de activos turísticos, pero yo creo que no está mal que recordemos que tenemos un magnífico litoral, que somos dos veces patrimonio de la humanidad, que tenemos parajes naturales que tienen un gran valor no solo medioambiental, sino un potencial importante desde el punto de vista turístico, tenemos una red de museos también valiosa, tenemos un Camp Delch que es necesario ponernos de acuerdo cómo explotar desde el punto de vista turístico, tenemos una oferta de restauración y también al mismo tiempo una oferta comercial que complementan ese atractivo turístico y tenemos sobre todo buenas conexiones, algo que hace unos años no podíamos decir con tanta claridad y tenemos una ubicación inmejorable. En conclusión, podríamos decir que tenemos un muy buen producto turístico en un entorno socioeconómico favorable. A la vista de ese planteamiento general, ¿cuál es el diagnóstico, nuestro diagnóstico sobre la situación del turismo en la ciudad? Algo que planteamos con prudencia y con reserva también a expensas de conocer cuál es vuestra opinión, cuál es vuestro punto de vista, por lo tanto, pendiente de contrastar con vosotros. A nuestro modo de ver, el sector no llega a ser o los datos de los que disponemos, los datos que se ofrecen a nivel municipal, nos dejan entrever que el sector no llega a ser lo que debería ser. El último informe es de 2014, por lo tanto, está hecho con datos de 2013, no es, por lo tanto, la radiografía exacta de la situación de lo que ha acontecido en la ciudad en los últimos tiempos, pero en cualquier caso, hay algunas constantes que creemos que sí que son, aunque los datos no están actualizados, que sí que son constantes que nos hacen pensar que la información es fiable. La oferta turística se mantiene estable en la ciudad. Parece, da la sensación a la vista de los datos que la demanda no crece ni en términos de ocupación hotelera ni en términos de actividad congresual. Y si crece, crece muy tímidamente. El empleo en el sector es cierto que mejora, pero parece que el empleo en el sector mejora más en términos de demanda interna que en términos de demanda externa. Hay casi 6.500 afiliados a la seguridad social, que es un dato importante, pero que está muy lejos, por ejemplo, de la media que el empleo representa en la comunidad valenciana, que el empleo del sector turístico representa en la comunidad valenciana, que es un 13% de la población activa. Aquí no llega a ser del 7% o del 8%. En definitiva, de los datos que se ofrecen o de los datos que disponemos nosotros y de la percepción que tenemos de nuestra relación con el sector, el diagnóstico es que estamos en una situación de una muy tímida recuperación que hace que el sector turístico como motor de la economía ilicitana esté lejos de la media nacional, lejos de la media autonómica y que, por lo tanto, dicho en positivo, que hay un amplio recorrido todavía por llevar a cabo. Ante esa situación que nos gustaría chequear, contrastar con vosotros, saber qué pensáis, si nuestro diagnóstico es aceptado o si se desvía de la realidad que vosotros percibís, ante esa situación qué planteamos o cómo nos planteamos desde el Partido Socialista lo que tiene que venir, el próximo periodo, el próximo mandato, en caso de que, como decía anteriormente, los civicitanos nos den la responsabilidad del gobierno. Hemos intentado plantear un esquema sencillo, primera cuestión fundamental y que tiene que ver con nuestro estilo de gobierno, con lo que hicimos cuando gobernábamos, es estar en permanente diálogo con el sector, es intensificar la colaboración con el sector, con las empresas, con las asociaciones, tener objetivos comunes y sobre todo trabajar el día a día no sólo las líneas estratégicas y el futuro, sino trabajar el día a día de forma conjunta. El objetivo tiene que ser potenciar nuestro modo de ver nuestro producto turístico que antes definíamos como un producto turístico valioso, como un producto turístico importante y que tiene muchas oportunidades a nuestro modo de ver apostar por el turismo de ciudad, por el turismo congresual, por el turismo cultural. Creemos que hay recorrido, que hay posibilidades y que se puede hacer bastante más en materia de turismo medioambiental, turismo deportivo, que otras ciudades de nuestro alrededor explotan convenientemente y obtienen buena rentabilidad socioeconómica de ello. El turismo rural como una oportunidad también de futuro para nuestra ciudad y desde luego ni que decir tiene que seguir aprovechando el potencial o mejorar el potencial que nos ofrece el turismo de Sol y Playa. Y en ese sentido en relación con ese planteamiento diríamos que hay varias líneas de trabajo que consideramos necesario impulsar en los próximos años. En primer lugar, lo planteamos y lo sometemos a vuestra consideración, al debate y a la reflexión. En primer lugar, hay que seguir intensificando la promoción y la comunicación de Elche como producto turístico. Consideramos especialmente importante, yo tengo la sensación, nosotros tenemos la sensación de que es necesario divulgar más algo que le otorga una impronta de marca de calidad a nuestra ciudad que es nuestra condición de patrimonio o humanidad. Percibimos que se ha desdibujado la comunicación de nuestra ciudad como patrimonio o humanidad frente al exterior. Es necesario y consideramos que tiene que ser otra línea estratégica aumentar la inversión en la organización de eventos culturales y de eventos de naturaleza deportiva. Tenemos que fomentar la actividad congresual. Los congresos han sido, las cifras dicen que han caído en los últimos años, la actividad congresual parece que ha caído en los últimos años y los congresos tienen que ser una fuente fundamental de dinamización de la actividad turística en nuestra ciudad. Los congresos y los eventos y en ese sentido nosotros consideramos y queremos incluir en nuestro programa de gobierno nuestro compromiso con los ciudadanos consideramos que el centro de congresos es un activo fundamental como es lógico para la actividad congresual y consideramos que ha llegado el momento de dar un paso más de ampliar el centro de congresos de hacer una apuesta por los congresos de mayor tamaño de entrar en un circuito en el que la atracción de congresos de nuestra ciudad sea en el circuito de los congresos de mayor número de congresistas. Es necesario antes lo insinuaba antes lo decía de pasada es necesario buscar la forma de explotar nuestros recursos naturales los parajes el clod el hondo las salinas la parte de las salinas que corresponde a nuestro término municipal incluso el pantano y la red de caminos rurales que tiene nuestra ciudad tiene un profundo atractivo que tenemos que ser capaces de poner en valor y de ofrecer a nuestros visitantes como un atractivo turístico más tenemos que sortear las dificultades que tiene explotar nuestra ciudad como destino de turismo rural también tenemos una vertiente importante asociado a lo que decía anteriormente tenemos ahí una vertiente y un activo importante que aprovechar y por último quise hacer referencia una cuestión que es siempre hemos pensado que tenemos que conseguir tener un gran elemento tractor tenemos que tener una locomotora turística que tire que sea lo que tire de todos estos elementos de todos estos activos turísticos a los que estaba haciendo referencia nosotros bueno yo creo que lo hemos comprobado como un licitanos el periodo en el que la rama de Elche en 2006 estuvo en nuestra ciudad fue un periodo en el que los datos dejaron claro el efecto tirón el efecto locomotora de la dama de Elche por lo que hemos podido recabar hubo 380.000 visitas a la dama en esos 6 meses el 80% eran de personas que venían de fuera de la comunidad por lo tanto no solo éramos los licitanos los que fuimos a ver la dama de Elche entendemos que la dama de Elche tiene un enorme tirón y nuestra cuesta lo que vamos a incluir en nuestro compromiso de gobierno con los ciudadanos es trabajar para una cesión no temporal que ya la tuvimos que ya sabemos que representa sino trabajar para conseguir una cesión definitiva sabemos que esta es una cuestión compleja pero es un reto que entendemos que esta ciudad se tiene que plantear y esta no es una cuestión que planteemos de forma demagógica que planteemos como una cuestión que tenga que ver con los sentimientos con la identidad de los licitanos que también que es algo que se puede pensar sino que lo planteamos estrictamente como un elemento esencial de nuestra un objetivo esencial en materia turística y un elemento esencial de nuestro compromiso con los ciudadanos el objetivo viendo los datos es decir el que la dama de Elche pudiera tener presencia permanente en nuestra ciudad podría situarnos podría permitir que tuviéramos entre 500 y 600 mil visitantes adicionales del efecto tirón de la dama de Elche que podría ser es un objetivo ambicioso pero sin duda sería un elemento enormemente positivo para nuestra ciudad y desde luego para el sector turístico nosotros tenemos un planteamiento consideramos que esto no se puede plantear tal cual hay que plantearlo al gobierno de la nación y al gobierno autonómico de una forma que sea asumible en ese sentido hemos planteado siempre que el museo arqueológico sea subsede del museo arqueológico el MAE sea subsede del museo arqueológico nacional y que ocurra en Elche como ocurre en Mérida que se produce en Mérida es la subsede del museo del museo de arte romano por lo tanto si hay una subsede en Mérida del museo de arte romano nada impide que la haya del arte ibérico en nuestra ciudad y que dependa del museo arqueológico nacional ese es un planteamiento que estamos trabajando lo hemos trabajado con nuestros responsables a nivel autonómico y también a nivel nacional no es una cuestión fácil pero consideramos que es una cuestión importante para nuestra ciudad en definitiva nuestro planteamiento pasa como decía por tener una visión global darle importancia al turismo en nuestra ciudad pasa por el contacto intenso con el sector y pasa por potenciar los activos turísticos que tenemos ese es a grandes rasgos esos son a grandes rasgos los elementos que queríamos compartir con vosotros y ahora le cedo la palabra a Antonio Bernabé a quien yo creo que todos vosotros conocéis ha sido director general del Instituto de Turismo Valenciano ha sido también ha tenido responsabilidades en la Fundación de Altos Estudios Turísticos ha sido director general de la Escuela Oficial de Turismo fue también director del Instituto de Turismo de España entre 2008 y 2011 si no recuerdo mal y actualmente es empresario del sector turismo y responsable de política turística en la ejecutiva del Partido Socialista del País Valenciano y él tiene una visión muy interesante a nuestro modo de ver sobre el turismo que nos gustaría antes de pasar la palabra compartir con vosotros os dejo con Antonio Bernabé os dejo con Antonio Bernabé y os agradezco vuestra amable atención Muy bien pues nada muchísimas gracias Carlos y sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes por acudir a este encuentro que lo está haciendo el Partido Socialista en la mayor parte de los municipios y de los destinos de la comunidad porque existe un claro convencimiento del poder y de la capacidad que tiene la actividad turística para que sea un motor de crecimiento y de desarrollo en este momento en el que el objetivo fundamental es salir de la crisis y un poco retomar la senda del crecimiento que es lo que al final contribuye a generar empleo a generar riqueza y a generar progreso yo en este momento estoy más convencido que nunca de la importancia que por fin un partido mayoritario como ha sido el PSOE le va a dar al turismo en la próxima legislatura en las conversaciones que tengo con Chimo Puig que es el candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Generalitat tiene el firme convencimiento de que el turismo va a ser una de las grandes palancas para la recuperación y está absolutamente dispuesto a apostar por él pero el reto es enorme el reto es enorme porque el turismo ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años yo me he dedicado mucho tiempo a estar en puestos de responsabilidad en la actividad turística aquí hace ya más de 20 años también últimamente en la última etapa en Madrid al frente de Tula y España pero bueno también lo he hecho desde la universidad muchos años puse en marcha los estudios de turismo en la Universidad Politécnica en Valencia y ahora además me he atrevido a meterme en el mundo empresarial lo cual además me ha dado siempre había estado muy en contacto con el sector y colaborábamos desde todas partes incluida la universidad pero el estar ahora enfrentándome todos los días a los problemas que vosotros tenéis pues todavía me ha hecho ser mucho más consciente de las dificultades y de los problemas que nos encontramos todos los días que hay enormes barreras y muy poco apoyo sobre todo cuando quieres emprender proyectos desde cero y en este momento estoy en un par de en un par de ellos ¿por qué digo esto? porque el cambio que no os voy a contar porque lo conocéis perfectamente de cómo ha evolucionado la actividad en estos años no ha sido seguido de igual modo por las administraciones han hecho algún esfuerzo para ponerse al día tecnológicamente normalmente con poco conocimiento y no siempre con buenos resultados pero sin embargo se sigue trabajando con los mismos modelos con las mismas estructuras que se trabajaba cuando yo estaba al frente del Instituto Turístico Valenciano hace más de 25 años y por lo tanto estos modelos que se han utilizado desde la política turística desde la gestión del turismo están completamente obsoletos ya no sirven y hay que hacer un cambio radical en todo lo que es la apuesta por el turismo y los modelos con los que vamos a gestionar el turismo el problema en esta comunidad donde yo creo que se ha gastado muchísimo con la excusa del turismo no dir el turismo sino con la excusa del turismo es que se ha hecho rematadamente mal precisamente porque no ha habido no ha habido una visión clara de hacia donde se quería ir se ha ido a grandes eventos o a grandes infraestructuras sin saber la viabilidad que iban a tener y sin hacer una apuesta en el conjunto del territorio con una visión clara porque posibilidades para desarrollar la actividad turística en esta comunidad hay enormes yo creo que tenemos recursos de todo tipo algunos con una autenticidad y una capacidad de diferenciación respecto de la competencia enormes pero sin embargo no hemos sabido apostar por ellos y luego ha habido una dispersión absoluta en el conjunto de las administraciones las diputaciones van por un lado la generalitat va por otro los destinos van por otro entonces aquí hay que hacer un cambio en todo ese modelo tremendo yo creo que la apuesta más importante va a ser la de renovar todos los modelos de gestión como están haciendo los que están convirtiendo realmente con éxito en el mercado no hace falta inventarse nada solo hay que copiar los que hacen bien modelos como el que tienen en Viena como el que tienen en Londres como el que tiene Barcelona o como el que tienen algunas regiones a lo largo del mundo son perfectamente adaptables a la realidad de cada entorno obviamente no podemos calcarlos pero sí podemos tenerlos como guía para llevar adelante un modelo diferente de hacer crecer en este caso pues un destino como Elche y un poco en lo que también yo colaboro desde el Partido Socialista hacer un proyecto de comunidad más claro más viable más sostenible con más capacidad de competir en los mercados internacionales y con menos dependencia de lo que ha sido el modelo Sol y Playa que va a seguir siendo nuestro gran motor porque afortunadamente tenemos un clima magnífico y 500 kilómetros de playa pero al que le podemos añadir una gran cantidad de recursos de propuestas de ofertas que son las que está demandando el nuevo turista y que además Elche tiene la suerte de contar con una parte de ese litoral y con una parte importante de recursos que se ajustan bien a las demandas de ese turista que es mucho más experiencial que está incluso dispuesto yo recuerdo muchos de los estudios que hicimos en la etapa en la que yo estaba al frente de Tour España sobre el perfil del turista que nos visita y sobre el nuevo turista en muchos mercados viniera o no viniera a España te marca no solo los datos positivos como que somos el que tenemos el índice de fidelización más alto el mayor nivel de satisfacción que eso lo que nos garantiza es que los turistas que tenemos van a seguir viniendo a España sino sobre todo además te decían que estaban dispuestos incluso a gastar más y a pagar más si les ofrecía realmente experiencias que merecieran la pena y lo más problemático y el gap más importante que había porque muchas de ellas las tenemos yo creo que en elche hacía referencia Carlos al esfuerzo que se ha ido haciendo a lo largo de los años en dotarse de recursos en dotarse de un equipamiento como este de una red de museos de una oferta ir avanzando a una oferta más experiencial que yo ya la he visto que se ha puesto en marcha determinada tipo de iniciativas pero el problema cuando cierran las encuestas en los mercados el gap principal es que no la conocen es decir el turista identifica que España es un destino que tiene de todo que tiene una oferta cultural magnífica que tiene unos recursos naturales extraordinarios que tenemos una gastronomía maravillosa pero a la hora de consumirlo desconocen las propuestas que realmente van apareciendo en el mercado es decir hay un trabajo enorme de dar a conocer realmente todo lo que se tiene y para eso cada vez se trabaja con instrumentos mucho más sofisticados que ir de manera indiferenciada a ferias o de tener simplemente una web donde volcamos toda la información sino que hay que hacer un trabajo muy comercial buscando la infinidad de canales que en este momento existen en el mercado turístico cada vez más especializados algunos incluso ya fuera de la actividad turística pero que están repercutiendo en generar flujos y movimientos turísticos hacia los destinos y entonces hay una tarea enorme que hacer en cuanto a cambio en los modelos en el diseño y es un poco ahí donde yo cuando hablaba con Carlos sobre cómo abordar el modelo turístico para la ciudad que en los próximos años yo le decía mi percepción la verdad es que he seguido el trabajo que se ha hecho en el CER pues en momentos determinados probablemente el momento en el que más repercusión y más visibilidad tuvo en el mercado fue el momento en el que tuvo la dama eso la puso en el mapa tuvo un despertó un interés espectacular a nivel nacional y también a nivel internacional es decir fue un acontecimiento que realmente ubicó a la dama incluso el desarrollo de infraestructuras y equipamientos yo creo que eso ha sido un valor que ahora tiene Elche para poder todavía estar en condiciones de mejorar mucho las posibilidades que tiene la actividad turística yo recuerdo en reuniones con empresarios en Alicante hace ocho años donde coincidían en un momento aquel también de la dama donde ellos te trasladaban un poco la envidia hacia Elche por la evolución que estaba teniendo y el esfuerzo que se estaba haciendo en cuanto a la apuesta por el turismo yo creo que ahora el momento es magnífico se tienen los recursos sabemos además la capacidad de dinamización que tiene la actividad turística nosotros ahora estamos trabajando a nivel empresarial en un proyecto para que sectores que no son del turismo aprovechen los canales del turismo precisamente para vender más y exportar más eso al sector de la alimentación es clave sectores como la moda como el shopping como los complementos son sectores que se benefician inmediatamente de los flujos turísticos por lo tanto hacer una apuesta clara en Elche por la actividad turística es una apuesta de éxito seguro y de crecimiento y de progreso seguro Carlos lo tiene claro pero al final para realmente hacer una apuesta que funcione esto no se hace si no es con el trabajo de las empresas que son las que realmente se juegan en los cuartos todos los días en el turismo todas las experiencias de éxito son las que están al frente del mundo empresarial y todos los que han hecho apuestas por instrumentos de gestión mixtos de carácter compartido donde los empresarios le dan estabilidad además al instrumento donde no se producen cambios independientemente de quien esté en el gobierno son los que luego están dando buenos resultados ahí está el caso de Barcelona que yo creo que probablemente es el mejor ejemplo a nivel español y a nivel europeo y es uno de los ejemplos y de los casos que se estudia en el mundo del turismo como uno de los grandes casos de éxito de como en 20 años la ciudad se ha transformado y en este momento es el principal destino turístico urbano desde luego el primero en España con mucha diferencia por delante de Madrid y entre los cinco primeros del mundo entonces este modelo yo creo que es el que nos tiene que servir y el papel que tiene que jugar el mundo empresarial en esta nueva etapa es clave porque la gestión de los instrumentos de promoción del turismo tiene que estar en vuestras manos y el papel de la administración es que los servicios en el municipio funcionen y luego apoyar con recursos a que ese instrumento de gestión que tiene que ser absolutamente profesional pues vaya adelante y funcione conforme a la estrategia de ciudad que se plantea por parte de todos y aquí en la estrategia de ciudad así que el ayuntamiento tiene un papel clave también en la toma de decisiones por lo tanto yo creo que en ese protagonismo que es el vuestro es para lo que estamos para realmente escucharos conocer vuestras inquietudes y bueno aportaros también pues lo que en este caso en mi caso lo que yo pueda de la experiencia y de las experiencias que he visto a lo largo del territorio nacional también a nivel internacional y de las propuestas pues que queremos también lanzar a nivel autonómico para apoyar a los destinos a crecer y a desarrollarse y a ser y a hacer el turismo realmente un motor de crecimiento y de progreso muchísimas gracias gracias Tony si os parece bien abrimos un pequeño coloquio en el que podéis hacer uso de la palabra y deciros a cualquiera de nosotros hacer reflexiones preguntas como consideréis el discurso de ambos ha ido en un tipo de turismo que más o menos conocemos y en el caso de los congresos ya sabemos cómo se hace porque en nuestra época lo hemos tenido en el circuito continuamente en congresos en este edificio mi pregunta es ¿es factible esta ciudad para el turismo no me gusta la palabra pero es que no pienso en otra geriátrico de calidad tenemos una parcela que es del ayuntamiento que ha quedado como resto de la circunvalación en la que estamos cerca de un hospital cerca de un núcleo urbano muy bien comunicada entonces no sería posible hacer ahí una zona de si es factible para el turismo no no el turismo de ancianos sino el turismo de jubilado que todavía tiene una actividad que todavía se puede pasar un mes tres meses en una zona como la nuestra o incluso una villa donde se ha quedarse a vivir esas las preguntas y eso sería partido como quieras bueno en cualquier caso el otro día tuvimos una reunión con otro colectivo y se habló del turismo residencial de segunda residencia yo creo que el CHE tiene que hacer a la hora de plantear el desarrollo urbanístico futuro y a la hora de plantear también el desarrollo del sector turístico para el futuro tiene que ser capaz de plantearse la conveniencia de desarrollar un sector sin caer en modelos especulativos desarrollar sectores urbanísticos sectores de urbanización futura en la ciudad en la que tenga cabida ese turismo residencial probablemente dirigido agentes que vienen de las zonas más frías de la Unión Europea vienen buscando nuestro clima que es algo que en otros municipios se ha desarrollado pero que yo creo que se ha desarrollado de una forma especulativa se han desarrollado modelos especulativos que creo que o han fracasado o están en vías de fracasar creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer pero si lo hacemos creo que hay que hacerlo hay que hacerlo bien hay que hacerlo de una forma escoger elegir el espacio del término municipal adecuado y también pensar en un desarrollo paulatino sosegado y no especulativo por lo tanto yo diría hay que es una oportunidad es una fortaleza que tiene nuestro territorio y que nos puede llevar por ese camino hay que pensarlo hay que reflexionar con el sector sobre ello y probablemente sea una oportunidad de futuro si lo hacemos bien de todas maneras yo creo que son propuestas que no son para descartar y son para analizar pero desde luego desde el punto de vista del turismo yo creo que el objetivo tiene que estar centrado en generar flujos y en generar movimiento permanentemente y por lo tanto antes que una propuesta residencial yo creo que ahí hay un segmento muy interesante de personas que necesitan determinados cuidados o determinados tratamientos es decir la persona de tercera edad activa que quiere participar y tal es un turista más y lo que tenemos que simplemente es identificar sus gustos sus preferencias y ofrecerles productos para esos gustos y preferencias y tienen un comportamiento muy similar al resto de los turistas solo que difieren en que tienen más capacidad de gasto tienen más tiempo por lo tanto no están atados a periodos del año por lo tanto tienen mucha capacidad de estacionalizar pero hablamos de periodos cortos y a mí me gusta cuando trabajo en el tema del turismo priorizar de entrada eso sobre todo porque los modelos residenciales han sido un poco modelos trampa en lo que ha sido la dinámica de desarrollo de las últimas décadas y al final obviamente siempre hay una oportunidad porque siempre hay segmentos de demanda y el que quiere venir y vivir aquí ya no es un turista es un residente es decir tenemos que también tener claro el concepto de turista y por supuesto que contribuye al crecimiento y contribuye al desarrollo y tal sobre todo en una primera fase después eso va cambiando y al final se van generando otros problemas porque ya los hemos visto que esto no es un fenómeno que vuelve nosotros somos un país de turismo residencial desde hace cinco décadas y hemos visto cómo ha funcionado y tal y donde hay algunos modelos que sí que han sido positivos pero yo creo que es un tema que desde el punto de vista turístico siempre está ahí y lo podemos trabajar se puede estudiar pero en este momento yo creo que no es la prioridad y que la prioridad si trabajamos en el ámbito de turismo tiene que ir más enfocada a generar flujos y movimiento constante buscar los mini eventos la actividad deportiva genera flujos de una manera espectacular ya no solamente lo que son acontecimientos vinculados a deportes masivos como el fútbol que por supuesto también lo hacen pero la práctica deportiva de correr de bicicleta y tal y aquí hay espacios para disfrutar con eso mueve miles y miles de personas en España y en todo el mundo son tendencias que en todas las ferias en este momento están apareciendo como tendencias en auge yo creo que hay que ir buscando esos nichos y empezar a desarrollar actividades o intensificar las que ya se están poniendo en marcha para potenciar más y en el caso de esa apuesta residencial bueno pues obviamente yo creo que Carlos ahí lo tiene claro es un tema a estudiar la fortaleza nuestra es indudable nosotros somos un país con un clima maravilloso no hay más que viajar en invierno a cualquier país del norte y si ya te vas a los países escandinavos donde tenemos un gran núcleo de población aquí vamos a ver están locos por venir a España y este es su destino favorito yo he visto campañas maravillosa en los países nórdicos que nos los hacen los propios turoperadores para vender España precisamente por el clima por su benignidad y yo creo que ahí pues claro tenemos esa gran fortaleza y la hemos aprovechado no siempre ha tenido el éxito que podría haber tenido y desde luego si se plantea iniciativas así lo que hay que hacerlas es midiéndolas muy bien y haciéndolas realmente para que funcionen y para que y para que tengan éxito y luego que luego tengan y estén dotadas de todos los servicios que realmente necesita ese segmento pero yo creo que en este momento la prioridad hay que centrarla en en generar flujos yo aprovechando que está Toni aquí y tiene mucha experiencia en un sitio más que yo y conociendo ya a Elche y el patrimonio que tiene Elche ¿tú crees que cabría un espacio temático patrimonial en la ciudad de Elche? eso lo digo por tu experiencia porque tú lo has visto más por ahí Elche tiene una ventaja y es que tiene las declaraciones de patrimonio de convenida de la UNESCO que eso te pone en el mapa si no tuviéramos eso ni nos lo plantearíamos pero teniéndolo lo demás es empaquetarlo bien y y y y ser capaz de desarrollar en torno a eso una propuesta que sea realmente atractiva y y y ponerla y ponerla en el mercado los canales adecuados y eso sí que es posible yo creo que la apuesta además esa es una apuesta combinada al final esas son las propuestas que ayudan a que funcione el turismo de congresos porque al final los congresos van a sitios donde tengas otra actividad que hacer si no cualquier lugar me vale pero por qué tiene éxito Barcelona con los congresos o Madrid todo el mundo porque el dinamismo que tienen esos destinos es extraordinario las posibilidades que tiene el congresista o el que participa en ese evento luego son infinitas a nivel de ocio a nivel de astronomía pero afortunadamente sabemos lo que le interesa al turista y al final hay tres elementos que son claves el primero es el bueno el primero el primero en realidad es el cultural pero luego va muy seguido del gastronómico y luego el ocio la diversión o el ocio nocturno yo creo que armando una propuesta que combine bien esos tres elementos atraes lo que quieras luego ya atraes congresos atraes porque eso al final es la base y la base la tenéis yo que es lo que he visto cuando está afuera nunca he visto a Elche en una estrategia clara de promoción de la ciudad en el exterior la he visto en las ferias pero no la he visto luego de los canales no está es decir los turoperadores no lo conocen en las revistas especializadas no aparece en los puntos donde se informa el turista apenas tiene percepción tener una web magnífica y tal está bien pero nadie va a ir a tu web hay que hacer un trabajo enorme a nivel de promoción y a nivel de mercado y eso hay que tenerlo claro y eso además es un trabajo muy profesional no puede estar en manos de la administración es un poco algo que he ido antes la administración lo tiene que apoyar pero el instrumento tiene que ser un instrumento profesional y un instrumento de gestión pura y dura donde los empresarios son los que tenéis que tener un poco el protagonismo y también el compromiso pero oía antes en una conversación durante el café que cuando teníais la fundación del convención que existe pero que está ahí un poco parada la asociación siempre ha aportado recursos yo creo que esto es un paso magnífico que ya la asociación haya participado en un momento dado aportando recursos queriendo ser protagonista en un instrumento que estaba hecho para comercializar congresos pero no os engañéis es decir comercializar congresos está muy bien tener un convención de bolos está muy bien pero si la ciudad no es atractiva no atrás un congreso entonces si no lo trabajáis desde una perspectiva global no funcionan los congresos por lo tanto yo soy más partidario de un único instrumento muy potente con recursos y con máximo protagonismo empresarial eso lo planteamos en el programa como un objetivo claro a extender es decir no solamente a nivel de hacerlo con la generalidad sino que además esto lo hagan las diputaciones lo hagan los destinos y luego se crea un instrumento de colaboración entre ellos para que no vaya cada uno por su lado es decir estamos dilatirando recursos por la falta de entendimiento de colaboración y de visión hacia donde se quiere ir y en turismo se trabaja con productos y con segmentos de demanda no se trabaja con destinos sueltos porque el turista ya no elige un lugar salvo que te quieras salvo los grandes iconos como Barcelona y tal el turista lo que va es a practicar deporte a correr a ver cultura a un congreso a hacer actividades y entonces la estrategia tiene que estar toda volcada en productos y en los segmentos donde al que se dirigen esos productos y en los canales cada vez más especializados de esos productos tanto desde el punto de vista de la comercialización como de la comunicación y ahí es donde tienes que estar Bueno, vamos a ver una cosa muy interesante pero el tema que estábamos comentando o estáis comentando es el tema de hacer un edificio más grande para acoger congresos mayores creo que no es necesario tenemos un gran teatro que se puede utilizar y se puede utilizar de una manera vamos, estamos cometiendo el mismo error de siempre el hacer una cosa para después llenarla ¿no? llenemos la primero y después cojamos y hagamos que sea mucho más más amplio en el tema de la dama delche a mí me parecería perfecto que la dama delche se viniera a elche para siempre pero después hay que ver si realmente es interesante el hecho de que no venga periódicamente o sea yo creo que es mucho mejor que venga puntualmente y que metamos 800.000 personas o 600.000 personas un año que no que tengamos la dama delche aquí siempre y que primero si tengamos 600.000 personas y después terminamos no merece la pena creo y soy licitano me encantaría tener la dama delche aquí pero a lo mejor creo que la mejor promoción que le podemos dar a la dama es dejarla en el museo donde está y ir trayéndola pues de vez y con el tema de bueno yo personalmente yo que es personalmente el si después desde el punto de vista de 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 generar polos de atracción o sea yo estoy completamente de acuerdo contigo son los empresarios los que realmente tienen que coger y tienen que generar esos polos una de las cosas que eso nos escapa a muchas veces en elche es que el principal potencial económico es el calzado o sea nosotros podríamos tener podríamos canalizar directamente a ser un centro de compras de calzado lo están intentando en el parque industrial y están haciendo pues realmente lo que pueden si eso en vez de estar montado en el parque industrial por parte de los empresarios si intentara montar dentro de la ciudad eso sería un polo turístico excepcional lo que pasa es que hay que darle facilidades y y apostar por por ello pues porque realmente creo que tenemos una una potencialidad en un turismo de compras donde la gente ya define a Elche como un zapato de calidad y bueno y se podría venir desde toda España a comprar un proyecto un proyecto en el que estamos trabajando ahora es precisamente un clúster de shopping a nivel nacional lo digo porque el turismo de comer es un turismo cada vez con más fuerza es decir cual turista otra de las grandes actividades que realiza un turista cuando 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 viajan en general es es las compras sobre todo el 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 que viene de países lejanos el asiático el el americano en Europa los rusos son los que más interés tienen por las compras los italianos también tienen interés depende de mercados hay mercados donde más el interés es mayor y en otros en otros menor pero la actividad de compra es una actividad constante en el turista que viaja las posibilidades que puede tener hecha a lo mejor pues en algo en lo que está muy posicionado donde produce un calzado de mucha calidad tal son interesantes si se armara cual es el objetivo aquí si se arma un clúster a nivel nacional incorpórate rápido lo que hay que hacer es también aprovechar oportunidades si se van trabajando cada vez se está yendo más a crear marcas a nivel nacional de productos ahora se está trabajando en turismo sanitario se ha creado un clúster y tal que ahí también hay una oportunidad tremenda yo cuando pienso en turismo geriátrico inmediatamente me voy más a los cuidados y al turismo sanitario pensando sobre todo además aunque el turismo sanitario es muy amplio y cubre también los diferentes segmentos de edad pero probablemente en el que más puedes trabajar porque demanda más servicios es a partir de los 50 por lo tanto ahí hay un nicho también en este momento fabuloso claro eso hay que trabajarlo yo no sé ahora cuáles son los recursos que cuenta ECHE para ese nicho pero pensando cuando tú me hablabas de turismo geriátrico a mí lo primero que me venía a la cabeza no era turismo residencial era el turismo sanitario pero porque siempre a mí me viene a la cabeza todo lo que tiene que ver con no con la residencia sino con el turismo porque es el mi trabajo y yo lo que me ocupo es de que venga gente y se vaya pero que vuelva lo más pronto posible y que además nos recomiende a otros y estos vengan y vengan y vengan y cada vez vengan más y que por supuesto luego se van marchando se van a otros sitios y vamos generando flujos pero en eso yo vamos claramente creo que hay que apostar en esa dirección y lo que decías de la dama mi opinión desde el punto de vista de marketing más potente intermitente más potente intermitente desde el punto de vista de reivindicación y licitana pues entiendo que lo ideal es reclamarla y que venga y que esté y tal desde el punto de vista del marketing y de la imagen se quiere más lo que no se tiene y resulta mucho más deseable lo que es excepcional y por lo tanto que en determinados periodos lo que hay que tener es la capacidad de aprovechar bien esos periodos y de darles una repercusión espectacular y luego tener preparado los periodos en los que no va a estar para aprovechar toda esa repercusión positiva que se ha tenido y sacarle el máximo provecho e ir haciendo crecer la ciudad y esta es una pastilla más de estrategia de marketing para ir posicionándola en el mercado un ejemplo es el año Jacobeo en Santiago o sea no sé el año Jacobeo y el hecho de y se nota una barbaridad se nota una barbaridad realmente el tener ese tipo de puntazos hace que te posicionen el mapa y después quede ese elemento de ese evento creo que sería mucho más conveniente desde el punto de vista desde el 1000 punto de vista después yo creo que eso yo eso lo entiendo yo solo entiendo como lo ha planteado Carlos la dama no viene desformatizada o sea la dama viene o la pretensión que planteamos es que la dama la cesión permanente de la dama dentro del primer paquete que tenemos que conseguir y es que el museo arqueológico y de historia de Elche sea subsede de arte íbero pero eso es genial de arte íbero del man de Madrid porque cuando yo voy a Mérida me da lo mismo yo voy a Mérida a ver el museo de arte romano y si la dama está aquí no es para que esté la dama solamente es para que Elche se convierta en la capital europea del arte íbero y que la gente venga a ver la dama también pero sobre todo que venga a ver un paquete entero que es Elche capital del arte íbero aquí en Elche tenemos la gran ventaja de tener y eso nunca se ha dicho aquí en elche tenemos la alcudia y dentro de la alcudia tenemos una colección de vasijas íberas que no existen en ningún sitio en ningún sitio y lo que hay que potenciar precisamente es que Elche sea o tenga la capitalidad del arte íbero y la dama al fin y al cabo es digamos el lazo de ese gran paquete bueno te voy a decir desde mi punto de vista yo he estado en Mérida una vez creo que no voy a volver en mi vida en el museo si puntualmente en el museo de Mérida se trajeran a los toros alados de 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 pues a lo mejor ahora se traen los toros alados mañana se traen y a lo mejor a mí yo tengo algún interés por el cual ir se me parece muy bien el hecho de colocar y de colocar un museo claro pero es que un museo no es una cosa que se queda permanente está aquí un museo que es lo que ha pasado aquí a mi modo de ver nosotros aquí tenemos un magnífico museo el problema aparte de ¿qué rotación tiene? no, no espera un segundo nosotros tenemos un magnífico museo que es el museo de arte de historia de arqueología de historia el problema es que ese museo evidentemente lo que tú dices si tú lo ves una vez evidentemente no quieres volver pero si ese museo se complementa como se ha hecho años atrás con magníficas exposiciones temporales en ese museo te obligarán a volver a ese museo si tú el museo lo dejas estático solamente con las 4 o 5 piezas y no lo vas renovando en cuanto a exposiciones temporales que despierten un interés entre la gente para volver lo verás una vez pero al grupo ¿qué pasa lo mismo? o al museo o al British Museum tú vas y que evidentemente si lo ves una vez aparte del tamaño que tengan si ves una vez las piezas y las has visto y no te lo complementan con exposiciones temporales de interés no vuelves a ir pero es que ahí está la labor museística de complementar con actividad cultural el resto alrededor del museo yo no soy el enemigo no, no, no yo soy digitano y a mí me gusta la idea pero te vuelvo a decir o sea lo digo desde el punto de vista empresarial y lo que yo entiendo como un atractivo que estoy equivocado no, no, no en cualquier caso vamos debatiendo una cuestión un tema es el efecto desde el punto de vista del marketing que puede tener la temporalidad y el hacerlo como algo excepcional pero desde el punto de vista de crear un recurso sí que es un es decir convertirte en subsede del Museo Arqueológico Nacional posiciona ya mucho más el museo tener la dama cuando se consiga de forma permanente nosotros tenemos una gran ventaja frente a Mérida y es que estamos en una zona donde hay millones de turistas que están permanentemente rotando y entonces claro a Mérida tienes que ir a Drede a Mérida y tal pero aquí tienes millones de personas que si saben que está la dama a lo mejor no vendrían a Elche y de esa manera vendrán y ya que están aquí si somos capaces de ofrecer una oferta lo que pasa es que probablemente la mejor manera de anunciar eso y de prepararlo a lo mejor sería haciendo un par de de entregas en el tiempo y tal pero pero ser subsede ya de un museo nacional ya te pone también en el mapa en el plano cultural y luego tener en cuenta que la ventaja nuestra es tener toda la costa con millones de turistas nacionales e internacionales que tienes a lo largo de todo el año con un aeropuerto que recibe más de 9 millones de pasajeros o de 11 o 12 en este momento de donde está allá y bueno quiero decir que eso es lo que esa es la gran ventaja que tiene yo he estado en Extremadura viendo temas de turismo taurino y tal que están ahí trabajando para generar recursos y lo ves lo que están haciendo lo mismo lo están haciendo en Sevilla en Cádiz y las ganaderías que están ofreciendo ese producto en la zona de Cádiz junto a toda la zona de la costa y tal tienen unas rotaciones unos flujos y un movimiento espectacular y las de Badajoz y las de Badajoz pero porque allí hay millones de turistas también todo el año y en Badajoz no y entonces el esfuerzo que tienen que hacer y lo que tienen que desarrollar y lo que tienen que innovar y diferenciarse y afinar en cuanto al público al que se van a dirigir es infinitamente mayor el otro ya lo tiene con lo cual si tú eres capaz de incorporar elementos a la ciudad que sean realmente destacables y atractivos y únicos vamos vas a tener una capacidad de influir en todo el flujo en todo el movimiento que tú tienes en la costa enorme quería puntualizar una cuestión en relación con tu reflexión que a mí me parece interesante y que no se trata de poner nota si se está acertado o no sino estamos haciendo una reflexión que yo creo que es muy positiva y muy interesante te has referido al tamaño del centro de congresos en relación con lo que nosotros hemos planteado como una propuesta yo tengo la sensación de que el gran teatro es el gran teatro que el gran teatro tiene que tener usos culturales y que difícilmente para los congresos tiene sentido y utilidad si no es un sentido y utilidad complementaria plantear ampliar este centro de congresos no hacer uno nuevo es decir hay una propuesta de IFA de hacer un gran espacio congresual para dos mil o tres mil usuarios eso es otra cosa eso lo está planteando IFA nosotros lo que estamos planteando es dos cosas este centro de congresos tiene que albergar el objetivo de la ciudad tiene que ser albergar congresos todas las semanas o casi todas las semanas que haya un congreso porque eso es fundamental para el objetivo que estamos planteando aquí pero tenemos un segundo objetivo no optar solo a congresos de tamaño pequeño a otros congresos de doscientos de trescientos que es el que permite albergar un centro de congresos como este que tiene una limitación que es física que es espacial lo que estamos hablando es ampliémoslo e intentemos jugar también en el otro circuito aquí hay varios circuitos el de los pequeños el de los no tan pequeños medianos y luego el de los grandes congresos donde probablemente nosotros por nuestro tamaño de población infraestructura etcétera nunca podremos jugar y contra Valencia contra Madrid es imposible pero si intentemos posicionar la ciudad en otro en un ámbito en el que podamos pues eso intentar atraer congresos de un tamaño mayor esa es la propuesta pero además sustentada sobre la otra aquí el objetivo que tenemos que tener como municipio insistimos en ello es que cuantos más congresos vuelvan a venir a la ciudad mejor porque ya sabemos la repercusión que eso tiene no solo para los ustedes sino para el comercio para la restauración para todos los sectores complementarios o asociados por lo tanto ese era un poco el planteamiento el gran teatro sí pero para la actividad cultural José Vicente Julián por favor que os hemos dejado una reflexión en torno a la dama que me ha sucedido conforme hablaba hoy por circunstancias he tenido más relación con el crecimiento de Alcudia y simplemente apuntar que está excavado solo en el Ibero a un 10% es decir la reflexión esa es cuántas damas de Elche habrá escondidas ahí abajo todavía ¿no? en el 90% al restante si nos apareciese de aquí a un año una segunda tercera dama de Elche probablemente no hablaríamos de que viniese una dama entonces igual hay que invertir también en intentar explotar excavar esos recursos porque igual encontramos ahí algo que ojo el marketing es muy importante ¿no? podemos decir que es más importante que la dama de Elche aunque no lo sea pero probablemente ahí tengamos muchas más cosas y se puede jugar con términos también de marketing en torno a la dama pero bueno la pregunta no era solo una reflexión hablabais antes de estrategia turística ¿no? y de promoción y el planteamiento que hacíais a mí más que la estrategia que se puede corregir y que se puede cambiar conforme se va avanzando lo que verdaderamente me preocupa para el futuro turístico es la gestión de esa estrategia entonces os preguntaba ¿qué modelo de gestión planteáis para el futuro ¿no? en el caso de que gobernéis en nuestra ciudad ¿no? hablabais de convención de buró también tenemos que sacar un poco estancado ¿qué planteáis para gestionarlo? en términos que son institucionales ¿no? mantener el organismo por ejemplo autónomo de turismo ¿lo mantendríais? un poco pregunta en torno a la infraestructura de gestión bueno nosotros nosotros con responsabilidades de gobierno apostamos por crear un organismo se llame como se llame se llame instituto se llame visitel como se llame al final consideramos que era necesario tener un organismo autónomo que pudiera gestionar de forma diferenciada los recursos vinculados a la actividad turística a la promoción turística etcétera consideramos que se llame visitel se llame como queramos ponerle hay que tener un organismo autónomo ahora lo hay no tenemos nada en contra de la denominación ninguna circunstancia asociada a ello por lo tanto gestión a través de un organismo autónomo pero sobre todo gestión profesionalizada nosotros consideramos que al frente de un organismo de esa naturaleza que gestiona los recursos destinados a la promoción turística tiene que haber profesionales de reconocido prestigio con los que el sector trabaje de forma cómoda con los que el sector los empresarios os encontréis cómodos y de una forma vamos que sea útil para el objetivo que todos nos planteamos yo quería ha habido un par de cuestiones que quiero comentar muy rápidamente se trataban anteriormente cuando habéis planteado lo de la Alcudia yo creo que la Alcudia aquí tengo la sensación de que hay dos asignaturas pendientes es decir en la Alcudia hay muchísimo por no solo por descubrir sino hay que poner en valor la Alcudia nos queda mucho trabajo por delante y ocurre exactamente lo mismo a mi modo de ver con nuestros difíciles patrimonios de la humanidad por así decirlo tenemos dos patrimonios de la humanidad que como ilicitanos nos encantan que nos fascinan que son fabulosos pero creo que son difíciles de poner en valor para que sean un gran activo turístico yo no voy a decir que hayamos fracasado no voy a decir eso que sería injusto yo creo que lo que nos queda es un inmerso recorrido es decir que el potencial que esta ciudad puede extraer de la doble condición de patrimonio de humanidad tiene todavía un recorrido inmenso que entre los esfuerzos del sector que hacéis los empresarios y el esfuerzo que tiene que hacer la administración local queda queda muchísimo por hacer que revertirá en ese objetivo de que el sector turístico sea fuerte en nuestra ciudad Julián y después yo he echado de menos un modelo de turismo que es el de la tercera edad del inserso lo he echado de menos porque no lo he escuchado y el tema del turismo industrial también como ha hecho referencia al calzado igual que el shopping también están las visitas guiadas a las empresas como puede ser en Mazara también que la disponemos y también me gustaría saber el candidato que usted propone para poder dirigir visitar el show en su caso turismo porque ya viendo los casos de Pineda de Marco y a día de hoy me gustaría saberlo más que nada porque si va a ser la persona con la cual tengamos que hablar probablemente muchas estrategias pues vayan a un lado o vayan a otro la segunda pregunta es muy fácil de contestar yo creo que en esto hay una secuencia en la que nosotros somos respetuosos primero habrá elecciones segundo decidirán los ciudadanos y a partir de ahí lo que sí que nos comprometemos es a tomar decisiones de forma consensuada con el sector a escucharos a proponer y a escucharos pero no sería muy prudente por mi parte ni que cesara ya a Matías Pérez Such sin ser yo todavía alcalde de la ciudad ni que propusiera un candidato yo creo que eso lo trabajaremos después del 24 de mayo y lo haremos de forma consensuada que creo que es lo que mejor resultado puede tener y bueno y sobre la otra cuestión que planteaba son elementos el turismo industrial turismo de compras son elementos que forman parte del turismo de ciudad y que además tienen que ver con la capacidad de poner de generar iniciativas de los empresarios por tanto nos parecen sumamente interesantes gracias sí sí ah bueno te cojo la palabra Carlos y el primer pilar que has dicho que lo has repetido como mínimo es el diario sí imaginas que en nuestra asociación que hay varios representantes que es AETE la asociación de empresas turísticas tenemos tenemos la cultura después de muchos años de estas fases que tú has anunciado estamos en una fase preelectoral y por tanto nos convence nos convencerían todos en cualquier caso cualquier político que se sentara ahí como eres tú y nos digas que vas a dialogar pues es un buen punto de partida luego luego hay que saber dialogar luego ya lo has dicho tú y no te has querido adelantar que hasta que no ganéis las elecciones pues no lo vas a poder contar pero yo coincido con Salvador Artesanos por hacer no, no, no con Julián con Julián que nos preocupa la operativa nos preocupa la operativa porque porque en el fondo nos gustaría que el señor o la señora que incorporaras si no eres tú porque decides no asumir tu turismo dé el pistoletazo de salida y ponga en marcha los instrumentos llámese plan de marketing como en última legislatura o plan de acción no como lo determinéis ¿de acuerdo? pero es vital y nosotros desde AET estamos encantados de que quieráis dialogar con nosotros pequeñas cosas sin importancia pero que son de detalle estáis sobre todo sacando la lupa grande estáis sacando el telescopio pero hay cosas de pequeña lupa pequeños detalles que no son importantes que afortunadamente no son estratégicas pero que a veces están bien también cuando habléis de eventos y congresos no solamente habláis hablar por favor de lo que Tony dice que yo que he sido con él que es el destino la importancia de que sea satisfactorio él sé que según la fiat es lógico si no irías a hacer un congreso según la teoría de Tony sino que también nos estrujéis con nosotros o sin nosotros el cerebro para pensar en incentivos incentivos que son distintos a que la ciudad tenga unos determinados valores sino que entréis en el detalle de la comercialización ¿por qué? porque seamos más competitivos que ciudades hermanas vecinas o de otras regiones el concepto de incentivo en este sector de los eventos y los congresos es muy importante os cuento solo un detalle de esos que no son importantes pero que llevamos más de ocho años así pero que es un detalle ¿de acuerdo? el detalle que todos hablamos y habláis de la oferta cultural de los museos hay un cambio que no es esencial pero que os doy solamente dos datos que no son importantes el MARC que sabéis que es el Museo Teológico Provincial que es un referente a nivel museístico además muy parecido al del de la Mental Mind que es el mismo EFI entre semana cierra la siguiente de la tarde y los sábados hasta las ocho y media de la noche puedes ir al museo te pongo un ejemplo radicalmente distinto el Museo del Cagón es decir que de nueve a sábado hasta las ocho de la tarde que hagáis el esfuerzo si gobernáis si tenéis capacidad de influir que nuestros museos deben de estar abiertos y acomodados más a las personas que nos visitan que vienen que están que no te haces que comer en un restaurante a las cinco y que te haces corriendo al museo porque aserráis a las seis ¿vale? simplemente es un detalle que no es estructural que es solamente un ejemplo coincido con vosotros que es vital una estrategia importante para la captación de eventos deportivos de gran dimensión y populares me parece que es esencial los ejemplos de estos últimos años da igual de qué decir la prueba de estos últimos años de eventos deportivos en la ciudad de Elche ha atraído además un gran número de alojamientos de corte familiar y probablemente ha permitido recuntar eso que estamos padeciendo sobre todo sobre todo el sector hotelero que es esa famosa cuota del 50% de ocupación por tanto creo y respaldo la propuesta de tener una idea clara sobre el tema de los eventos deportivos además coincido con José Manuel y solo hago un apunte con el tema de la dama de Elche es decir que yo creo que la estrategia que tendríais que seguir en caso de gobernar es la que él ha planteado yo creo que elche se debe de convertir en la capital del arte ibero o ibérico yo creo que ese es un elemento que como empresario y empresarias que siempre lo decimos en masculino pero hay más empresarias y empresarios es decir creo que vamos a poder apoyar y beneficiarnos de esa estrategia que luego tiene una acción concreta creo que la dama está bien pero me gusta más pensar en la estrategia de Elche como capital del arte y dos últimas cosas tienes mucho trabajo tienes mucho trabajo sobre todo porque porque no se ha hecho todo el trabajo en lo que tiene que ver con la vertiente del turismo rural y ambiental no es una cosa tuya que es decir que te tienes que pelear con el director que ponga de turismo que ponga el chismo o el otro o los otros o que sea pero llevamos una legislatura por más más llevamos desde el 2005 sin mover la legislación todo el mundo que ha venido ha contado todo el mundo que ha venido lo ha dicho todo el mundo se ha sentado en esa misma mesa y nos ha dicho nos importa el turismo no de interior sino de rural pero que nos quedamos en tiempo me parece que es un objetivo que tendrías que tener que ya sé que lo tienes porque lo has contado lo tienes y lo has hecho por último y ya no molesto más sinergias y estrategias intermunicipales os voy a poner os voy a poner solo tres ejemplos sabéis que el año que viene se celebra en elche un torneo en este caso en el info un torneo de tenis de mesa internacional y es el ejemplo de un proyecto que ha permitido generar sinergias entre dos ciudades muy importantes de la comunidad valenciana que es elche y alicante me parece las sinergias de trabajo debe de ser una estrategia que debes de tener en tu cartera que la detrás o sea que no es una propuesta seguro que Santa Pobla por su especialización en el sector deportivo nos puede atraer si buscamos lazos y partenariados y por último como además Toni nos respalda el turismo sanitario sabéis que en Alicante hay una estrategia apoyada por la EOI que la tenemos en elche para la potenciación del turismo sanitario en ese entorno de la comarca de la Alicantil ¿de acuerdo? esa es sinergia y el que viene a operarse el que viene a operarse a Alicante tiene que venir a Elche por tanto las sugerencias que ya lo tenéis en cartera seguro es no tener miedo a las sinergias y a las relaciones municipales con otras ciudades hermanas y vecinas podrían estar a los aboraciones hablando pero no es mi futuro ya muchas gracias ninguna molestia al contrario muy interesante bueno lo de las sinergias lo estabas diciendo no lo hemos planteado pero desde luego yo creo que tiene ese elemento fundamental aquí las sinergias han surgido fundamentalmente de la capacidad de los propios empresarios de generarlas estoy pensando en las sinergias con Venedor y los autobuses de Venedor que es el paradigma de las sinergias en Elche pero que probablemente como tú muy bien planteas no solo se tienen que limitar a un municipio sino que tienen que tienen que relacionarse con el conjunto de los municipios que tienen capacidad para interrelacionarse con nosotros y provocar esa sinergia por lo tanto me parece interesantísimo ni que decir tiene la capital del antibérico turismo deportivo ha sido una revelación de los últimos yo no sabía decirlo pero quizá en los últimos 4, 5, 6 años nos hemos dado cuenta o ha aparecido esa nueva tendencia que desborda que es muy interesante y que yo creo que Elche nosotros creemos que Elche tiene las condiciones de todo tipo necesarias para tener un papel importante en ese tipo de actividad última consideración los pequeños detalles importantísimos sonreía no sé si te das cuenta cuando estabas diciéndolo porque estaba convencido que no ibas a decir lo de los horarios de la red de museo porque ya nos lo han dicho y te das cuenta de esos pequeños detalles esos pequeños detalles tienen mucho que ver con lo que has planteado inicialmente con el diálogo y con un diálogo que sirva es decir hay un problema hay una necesidad y el Ayuntamiento tiene que estar tiene que estar ahí para ser capaz de resolverlo por lo tanto muy razonable y muy constructiva tu aportación de la que tomamos muy buena nota no sé si queda si queda una cuestión yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que has planteado un tema que no ha hecho referencia el modelo de gestión y que también se ha planteado por parte tuya yo creo que el cambio es claro y la propuesta que nosotros vamos a lanzar en general para que se lleve adelante los destinos es ir a un modelo como el que ya está en Barcelona o como el que tiene Benidorm donde es una congestión es decir puede tener la forma jurídica de fundación puede ser una sociedad mixta es decir podemos buscarle la fórmula que se considere más oportuno y eso ya lo tiene que ver el equipo municipal pero al final tiene que ser un instrumento donde esté el sector privado junto al sector público y yo me atrevería a decir algo más y quien tenga que estar a la frente lo tienen que decir las empresas yo creo que en eso el modelo de Barcelona o el modelo de Benidorm ya funciona así y la gerente de Visit Benidorm es una gerente que ha propuesto el propio sector o el director general de turismo de Barcelona lo propone el propio sector que forma parte de ese instrumento de gestión y luego lo tiene que demostrar que además se ha elegido bien y luego se puede hacer una selección errónea y luego se cambiará y punto pero desde luego tendrá estabilidad y de la igual quien esté porque el equipo será un equipo profesional instalado al frente y todo lo que tú planteabas de los incentivos de la estrategia de comercialización que tiene que ser una estrategia de nicho a los canales concretos tal esa es la que se tiene que hacer no es la que va a tener que hacer el ayuntamiento es la que se va a tener que hacer desde ese instrumento que va a ser un instrumento donde el protagonismo lo va a tener el propio sector Permitidme que os dé estaba viendo que había traído unos datos que me parecen interesantes en relación con el debate este que ha surgido sobre la Lama del Che tomé ayer de la página web del Ministerio de Cultura la evolución del número de visitantes del Museo Arqueológico Nacional y los puse en relación con los visitantes que tuvo la Lama del Che en su estancia en nuestra ciudad en 2006 los visitantes la media entre el año 2000 y el año 2008 digo 2008 porque a partir de ahí es cuando se cerró y se produjo una gran inversión del Ministerio del Gobierno para su renovación la media es de unos 180.000 visitantes el museo con la Lama eso quiere decir a mí me lleva a tener a la conclusión de que la Lama dentro del Museo Arqueológico Nacional es un elemento más hay un millón y medio de piezas dentro del museo por lo tanto la Lama dentro del Museo Arqueológico Nacional es un mero elemento más cuya actividad no se trastoca cuando la Lama sale en 2006 cuando la Lama estuvo aquí y tuvo 380.000 visitas el museo mantuvo estable su actividad por lo tanto yo creo que la localización de la Lama es determinante o puede ser determinante en este caso en nuestra estrategia turística una cuestión tenemos podríamos si habíamos planteado una duración de entorno de la hora y media al encuentro tenemos a los medios de comunicación esperándonos nosotros podemos hacer dos cosas o si no hay ninguna palabra pendiente acabar en este momento bueno nos queda tu intervención tu intervención y hacemos una pausa o cerramos la jornada del encuentro o si alguien quiere que permanezcamos luego hacemos 15 minutitos más tu intervención y hacemos esa pausa vale gracias gracias el tema en mi pregunta o mi reflexión iba en torno al tema de la formación son esos detalles pero me hablaba Juanjo de que a veces pues bueno no se tienen en cuenta pero son importantes un poco el día a día de lo que nos dedicamos a la restauración a la hostelería es que falta vemos que falta un poco de oferta formativa en la ciudad oferta formativa en lo relacionado a cocina a restauración nos encontramos muchas veces que no tenemos alumnos suficientes para cubrir esas necesidades que y es principalmente motivados porque hay poca oferta formativa en la zona ahora mismo Santa Pola es donde nos nutrimos principalmente también hay aquí un FP de agencias de viajes y de concentración y de turístico pero a nosotros nos falta alumnos y es básico para poder luego dar un servicio de calidad y al final son las personas que tratan luego a los visitantes entonces notamos esa falta entonces no sé si hay algo pensado en esa materia de ampliar la falta formativa para mí yo creo que es primordial el tema es un tema clave estamos hablando de personas y de servicios y por lo tanto la relación con el cliente es constante y hay que estar muy preparado para ser capaz de responder a cualquier requerimiento una ciudad como Anche con la población que tiene con la oferta que existe y tal probablemente necesitaría de algún equipamiento mayor como la red de CDT se planteó en su momento yo recuerdo que cuando se puso en marcha yo estaba en la Generalitat al frente de entonces lo que era el Instituto Turístico Valenciano y se planteó como un instrumento ya no tanto para crear una red de edificios nuevos en todo el territorio porque al final los recursos no dan para eso pero para articular todo un modelo de formación en torno a la red que tuviera capacidad de extenderse al conjunto del territorio a través de la propia formación profesional y de los propios centros de formación profesional yo no sé luego la evolución que ha habido en estos últimos años pero creo que aquí en Elche no hay ninguno imagino que al final el más próximo lo tenéis el de Alicante ¿no? ¿y centro de FP aquí con hostelería? ¿no es? Sí, en Santa Pola pero no abarca pero y aquí no en Elche no en Elche bueno se acaba ahí la escuela municipal son formaciones muy concretas porque el objetivo en aquel momento el problema es que luego la evolución ha sido la que ha sido pero el objetivo en aquel momento era que en todo el territorio y una ciudad como Elche es clave que lo tenga tendría que estar o bien por un centro de la propia FP que se adaptaría al modelo que se generara con los TD3 o bien porque se instalaría uno en su día ¿no? ahora tendríamos que ver cuál es la situación en este momento y los recursos disponibles y hablar con educación también para ver si hay posibilidad de rentabilizar centros que ya funcionen ¿no? y que es donde se puede incorporar la hostelería y tal y donde no se limiten únicamente a la formación reglada sino que se pueda participar también en la formación con los hoteleros o con la hostelería en general habría que ver o mejor instalaciones que estén disponibles no sé eso tendría que verse desde el punto de vista del equipamiento luego montar formación es más sencillo es decir si se tienen instalaciones a nivel privado y tal sería ver cómo se generan sinergias entre el sector privado y el sector público para intentar articular programas que cubran esa necesidad si en este momento es un problema en hecha porque desde luego la formación es un elemento clave y desde un planteamiento de comunidad pues si no estamos habría que plantear el ver cómo se resuelve porque yo para mí es un tema absolutamente fundamental actualmente el 13 de Alicante colabora con el Huerto del Cura por ejemplo le dejo las instalaciones y están haciendo cursos puntuales para que en este momento injusto se me haga un curso de cadenas de pisos entonces lo que dices tú porque esas infraestructuras también las cocinas de Huerto del Cura las está utilizando el instituto tiranlo blanco porque no tiene infraestructura y se usa de la teoría en su instituto y tendrías a la semana estar en los países en Huerto del Cura porque al final el objetivo es intentar optimizar lo que haya pero si existe claro yo desconozco pero al final lo importante es cubrir el vacío y cubrirlo de la manera más rentable porque al final los recursos son limitados y lo que hay que buscar es cómo optimizar al máximo esa Muy bien veo que creo que no hay ninguna cuestión pendiente os agradecemos el esfuerzo que habéis hecho compartiendo vuestro tiempo con nosotros esta mañana para nosotros ha sido de gran interés este debate este coloquio sobre la política turística del futuro del turismo en nuestra ciudad y como decía os agradecemos muchísimo vuestra participación y vuestra amable presencia Gracias de gran interés de gran interés